Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 13 de febrero. Empezamos a grabar a las 5 en punto de la tarde. Antes de empezar, recuerden que nada de lo que se dice aquí constituye, ni quiere constituir, ningún tipo de recomendación, tal y como indica la legislación vigente. Los mercados han empezado a animar a lo largo de la jornada y en este momento estamos con subidas importantes. Tenemos al Eurostoxx 50, por ejemplo, subiendo 1,07%, el Ibex subiendo 1,032, 1,14 ahora. Y también los futuros americanos están con fuerza, más 0,87%, el SP500, más 1,26%, el Nasdaq, y también las pequeñas compañías de Russell, al alza con una subida de 0,63. Atención en divisas porque tenemos al dólar bajando, todo va cuadrando, fíjense, bonos tranquilos, bolsas tranquilas, dólar cayendo, cuadra todo bastante, parece que están los ánimos del lado de los tipos de interés algo más tranquilos. El dólar baja 0,43% contra el euro y baja 0,71% contra la libra. El bitcoin, a pesar de todo, está cayendo 0,95 hasta 21.580 y los bonos tranquilos, poco movimiento, no se está moviendo mucho. El oro baja 0,45% a pesar de la debilidad del dólar, esto le debería teóricamente favorecer, pero no lo está haciendo y está cayendo 0,47%, ¿por qué le tendría yo manía al oro? Tela marinera. El petróleo menos 0,24% pero a niveles altos de 79,54%. La cesta de materias primas está plana y entre los grandes sectores bursátiles, todos están al alza menos el petrolero con una caída del 0,02%. El resto, como decía, al alza destacando industriales, sector de defensa lo está haciendo bien, por ejemplo, más 1,21%, químicas más 1,07% o la propia tecnología subiendo alrededor del 1%. Europa tiene motivos fundados para subir porque esta mañana ha habido un par de comentarios hechos por la Unión Europea que han sido muy importantes, han sido decisivos para la jornada de hoy porque la Unión Europea ha bajado la previsión de inflación para el año 2023, la ha bajado de 6,1% a 5,6%, eso es bastante bajada, desde luego ya no son cifras desatadas y tremendas, y en cambio ha subido las previsiones de crecimiento, no de una manera tremenda, pero las han subido de 0,3% a 0,9%, no es un crecimiento muy brillante que digamos, pero un 0,9% se movería en un entorno que nos podría dejar a Europa libre de recesión, con un 0,3% ya no estaba tan claro, las posibilidades de que no haya recesión en Europa, por lo tanto, pues se han incrementado esta mañana. Esta noticia es buena para las bolsas por partida doble, a las bolsas les viene muy bien que la inflación esté más baja según las previsiones, luego hace falta que se cumplan, y le viene bien que no haya recesión. Los bonos, pues se la han tomado con mayor frialdad, ¿por qué? Pues porque a los bonos les beneficia lo de que la previsión de inflación se baje, pero les perjudica que se suba la previsión de crecimiento, porque los bonos subirían más si lo que hubiera es una previsión de recesión. Así que esto explica un poco pues todo lo que estamos viendo. Al euro, lógicamente, le beneficia mucho, porque si se espera menor inflación no le beneficiaría tanto, pero la clave al final está en el crecimiento, en mayor crecimiento, pues el euro reacciona al alza. Esto desde el punto de vista europeo, esta puede ser la noticia más importante que hemos tenido en la jornada, pero pare usted de contar. En Estados Unidos las noticias macroeconómicas no son tan buenas. Vamos por partes. Primero, lo que está ayudando a la subida son las noticias corporativas. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando con Meta. Vamos a poner el gráfico. Vamos a ver aquí. Lo tenemos subiendo 2,69%. Meta está comportándose bastante bien en los últimos días. Meta, desde su publicación de resultados, que ya saben que fue buena, se ha alejado mucho con un gap tremendo de la media de 200 y se mantiene alejada. Meta está funcionando bastante bien. Pero no solo Meta es quien está influyendo en mercado, también Microsoft. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Con una subida del 3,22%. Claro, ya tenemos a dos pesos pesados con subidas. Vamos por partes. Meta estaba subiendo porque han anunciado más despidos. Una cantidad bastante importante de despidos. Y ya saben que el mercado esto lo está premiando últimamente. Consideran que esos ajustes de costes van a ser beneficiosos para la gran tecnología. Y Microsoft pues está subiendo porque hoy un broker ha publicado un estudio diciendo que le va a beneficiar mucho pues la apuesta que está haciendo con el famoso chat este de inteligencia artificial, el OpenAI, que tanto está dando que hablar últimamente. Y de ahí pues esa subida por ese informe, un 3%. Claro, evidentemente, cuando ya dos grandes como estos pues están subiendo. Si nos vamos, por ejemplo, pues Apple también se está beneficiando. Apple es también, bueno, también no, es más importante que los dos que acabamos de decir. Lo que pasa es que Apple está emitido en una zona de resistencia cuantitativa muy fuerte que se termina en el entorno de 157. Pero Apple se mantiene cómodamente por encima de la media de 200. Con la gran tecnología subiendo por estas noticias corporativas que acabamos de comentar, pues el Nasdaq está ganando 1,28. Europa se contagia en su sector tecnológico con el 1,07%. Y lógicamente, pues todo el mercado está funcionando bien. Pero decía que las noticias macro a lo mejor no eran tan buenas en Estados Unidos. Y es que, lo digo todos los días, pero cada vez oigo a más analistas hablar del 6% de tasa terminal. Yo no sé si con razón o con ella, a mí me parece un poco exagerado. Pero cada vez se nombra más. Además, Paper Demoledor, el que ha publicado hoy Morgan Stanley, diciendo que viene una fuerte venta. Y, bueno, un poco en línea de Wilson, que lleva ya bastante tiempo, pues ahora en este momento es el analista estrella de banco de inversión grande más bajista que hay. Porque Harne tiene sus dudas. Harne, por ejemplo, dice que puede llegar a 4.200, 4.300. No precisa con claridad en lo que puede pasar después. Habla de debilidad, pero no especifica. Goldman también tiene sus dudas a partir de 4.300. Pero Wilson es más agresivo en sus previsiones bajistas. Y está hablando, pues, de cantidades importantes de caída. Dice que la bolsa, pues, está con un precio irreal. Y que no está descontando la realidad. Lo que no me ha gustado nada, además de estas cuestiones tanto contradictorias que estamos comentando ahora, pues es el hecho de que Timidaos, del cual ya hemos hablado muchas veces, un periodista del Wall Street Journal, que es el encargado de la información, el que cubre la información de la Reserva Federal, y que es quien recibe numerosas filtraciones por parte de la Reserva Federal. Lleva desde ayer haciendo comentarios. Ayer escribí un artículo y esta mañana, a primera hora, hora de Estados Unidos, primera hora de la tarde aquí en España, pues esta mañana ha vuelto a insistir en el tema. Ayer lanzó un artículo que ha tenido mucha repercusión diciendo que muchos economistas, y es verdad, tampoco se lo ha inventado, que muchos economistas empiezan a valorar la posibilidad de que no haya ni aterrizaje suave ni aterrizaje duro, sino que lo que tengamos es no aterrizaje, que no haya ningún enfriamiento y que todo siga tan normal, a pesar de que se controle más o menos la inflación. Bueno, esta es una hipótesis que puede redundar en el famoso 6% que dicen muchos, ¿no? Y luego ha publicado otro comentario esta mañana, pues citando también a un ex miembro de la Reserva Federal que ha hecho unos cálculos en función de cómo está el empleo y que le daría una tasa terminal del 5,6%. Y miraos, tiene mucha influencia en el mercado porque muchas veces no se sabe si son filtraciones que tiene o si son opiniones suyas. A mí no me parece que en esta ocasión sean filtraciones, me parece que son opiniones de él, pero bueno, no deja de ser inquietante el hecho de que el que cubre la información de la Reserva Federal del periódico económico más importante del mundo, pues esté tan agresivo respecto a lo que puede pasar con las próximas subidas de tipos. Todo esto está encima de la mesa y evidentemente no va a servir para nada mañana a las 2 y media de la tarde porque ahí es donde el mercado se la va a jugar. A las 2 y media de la tarde se publica el dato de IPC en Estados Unidos. Había mucho pesimismo, ahora no sé en este momento. Ha habido mucha cobertura de cortos. Lo hemos comentado en el vídeo de esta mañana donde se veía el coste de cubrirse para una caída del 10% del S&P 500 y si recuerdan, en el vídeo veíamos que el gráfico nos decía que había muchas coberturas al respecto. Maqueligo ya saben que dice que hay tanto pesimismo respecto a ese dato que si sale en línea puede ser favorable. No se sabe. Yo ya les digo que aprendí a no hacer apuestas binarias. Eso es una equivocación. A la larga te acaban por machacar. Apuestas binarias me refiero a apostar a que va a subir después del dato de IPC o que va a bajar. O sea, yo he estado a veces muy convencido, muy convencido de que el dato iba a salir de una manera. Me sale de la contraria, el mercado se va al revés. O incluso acierto, me sale como yo esperaba y el mercado se va al revés. Y luego la excusa siempre la encontramos. A todo lo pasado siempre encontramos la excusa de que el mercado se haya movido de forma anómala. Así que vamos a ver. Atención, mañana a las 2 y media de la tarde ahí el mercado se la va a jugar. Es la cita más importante de los últimos días. Entonces, luego esta semana tendremos otra muy importante que es el dato de ventas al por menor. Pero, aunque sea importante, nada que ver con la capacidad de mover mercado que tiene el dato de IPC. Y más, si tenemos en cuenta que en los mercados de opciones hay un número de coberturas pues tan importante como el que tenemos ahora. Terminamos dando un repaso al aspecto técnico. En el SP500 no tiene mala pinta esta combinación de tres velas que estamos viendo. Una vela roja potente, un doji, una verde potente. Es una especie de estrella del amanecer en plan cutre, ¿no? Porque no es eso exactamente. Esta mecha invalida mucho. Bueno, no son suficientemente grandes. Esta vela y esta. Pero bueno, no deja de ser una figura de una cierta vuelta. Sobre todo con ese doji por ahí en medio. Pero, claro, de poco nos sirve la figura si tenemos en cuenta el dato de IPC de mañana. Bien, soporte para ya casi de cara a ese dato de IPC. Ahí en 4000, ante un IPC malo es posible que no vayamos a buscar ese nivel con una caída muy fuerte. Ahí media de 200, media de 50 no es nada fácil. Y ante un IPC benévolo pues podría romperse el 4200. Y ojo porque hasta el 4350 podría llegar a subir con bastante facilidad. Y ya veremos, porque romper el 4200, técnicamente hablando, significaría romper la tendencia bajista en el SP500. Algo que no es tan sorprendente si tenemos en cuenta que en otras bolsas pues ya ha pasado con bastante amplitud. En Europa, pues nos seguimos fijando en el Eurostox 50, que tiene una zona de resistencias importantísima. En los máximos de estos días, en 4270, al futuro, a la altura de los máximos del inicio de la tendencia bajista, ha recuperado toda la tendencia bajista. Además, por la vía rápida. Lo que le costó, pues prácticamente nueve meses de caída, pues lo ha recuperado en tres. Lo normal es al revés. Suele bajar mucho más rápido que cuando sube. Pero, ya ven, lo que pasó en cuanto rompió directrices, en cuanto rompió la media de 200. El análisis técnico se impuso al análisis fundamental. En este caso, clarísimamente. Pues nada más. Tienen ustedes todos los datos. Muchísimas gracias por su atención. Si les ha gustado este vídeo, por favor, suscríbanse al canal, que es lo más importante. Y si nos dan un like, pues también nos viene muy bien para que nos encuentre el algoritmo. Que si no nos encuentran, les deseo que pasen muy buena tarde a todos los amables escuchantes. Y les emplazo, pues mañana sobre las ocho y media para ver cómo viene la apertura en Europa. Hasta pronto. Muchas gracias por estar ahí.